Hola, 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 muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, privét, privét. Bueno, esperemos que estemos bien todos, ¿no? Muy buenos días. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el sonido? Hola, 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 muy buenos días, Valentina Takachi. Rosa Keiser, el sonido está bien, dice, no. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. no 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 En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, y ella ahoga de llanto queriendo morir, deseando olvidar aquel mal amor. En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, y ella ahoga de llanto queriendo morir, deseando olvidar aquel mal amor. En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, y ella ahoga de llanto queriendo morir, deseando 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 morir. En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, y ella ahoga de llanto queriendo morir, deseando morir, deseando morir, deseando morir. En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, deseando morir, deseando morir, deseando morir, deseando morir. En esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, deseando morir, deseando morir, deseando morir, deseando morir. Ahaga de llanto queriendo morir, deseando morir, deseando morir. Ando en esta noche tan fría me encontré, toco un amor a una linda mujer, deseando morir, deseando morir. ¡Suscríbete! 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 Vamos con los mensajes Una horita de transmisión Sube el bajo y vente a bailar Conmigo amor Vamos Vamos a bailar Con tu pareja por que a gozar Este ritmo tan especial Que los bailes vengo a ganar Volviendo cadera Volviendo cintura Esta fiesta no pade La noche no acaba Bailando pegao Caliente sudado Saltando, saltando, saltando Hey! ¡Súbalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy profunda de los bots! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es el Ecuador Vámonos Y vamos Y sacamos a favor Contágiate Y vete a bailar Bien apretado Conmigo, amor Abrézame, enamorame Suéltate porque te amé Linta mujer Me gusta tu piel Que me diga la tina Disfrútalo Saltando, saltando, saltando Ven Que si la fiesta se dio Son pa' vacilar Rico Así, mi amor Vamos bailando Vamos bailando Salta, absente El agua Gracias por ver el video 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 Y esto va para ti Y es que te quiero bebecita Porque contigo soy feliz Contigo conocí Las maravillas del amor Despacito, despacito, besame Ay, besame Despacito, despacito, enamorame Ay, enamorame Cantando una nubuya y llekuitza Y canduan goziz con luz y ya kauzai Cantar y sisca manda cruzikuni Despacito, despacito, bésame Ay, bésame Despacito, despacito, enamorame Ay, enamorame Quiero de tus besos, quiero tus caricias Ven que te espero, ven vida mía Quiero tu mirada, quiero tu cariño Yo te necesito, ven vida mía Despacito, despacito, enamorame Con tus caricias y besos Sedúceme, con tu hermosura y jurada Caliéntame, hagamos travesuras Atrévete, muévete a mi ritmo Y báilame, enciéndete Enciéndete y un beso a ver Porque conmigo se entiende mi corazón Pasito, despacito, te quiero yo Y es que te quiero, princesita Me traes loco, loco de amor En ti me pierdo más En tus ojos, mi bella flor Despacito, despacito, enamorame Ay, bésame Despacito, despacito, enamorame Ay, enamorame Quiero ver tus ojitos, mi linda flor Cuando te veo crece, crece mi amor Y a tres días, te necesito más Con tus besitos y me tranquilizará Despacito, despacito, bésame Ay, bésame Despacito, despacito, acaríciame Ay, acaríciame Sin amor Despacito, despacito Para mi corazón Ay, acaríciame Ay, acaríciame Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.